Es recurrente en el sector, el conflicto con la prueba, el desabastecimiento, la irracionalidad del sindicato y la verdad que es lamentable. Nosotros lo estamos viendo con mucha preocupación y con mucha angustia, con mucha desazón, porque en un momento que el sector está viviendo una crisis más larga de la historia, el déficit hídrico más grande de la historia en los últimos 30, 40 años, que este tipo de actitudes que tiene el sindicato hagan tatavillar una empresa, pero sí que le hagan perder mucho dinero, porque donde empiece a desabastecer el mercado interno, otras marcas lo van a ocupar. Y hoy en día ya Conaprole ha perdido el lugar que tenían en algunos comercios y en algunos rubros, en algunos productos, y eso para nosotros, productores remitentes a Conaprole, nacidos en Conaprole, como dice toda mi familia desde que yo nací, está remitiendo y la verdad que es muy doloroso. Y en un sector de la cadena que no se ha visto afectado por ninguna de las crisis de los últimos tiempos.